Los juegos de Friends of Freddy's son reconocidos por ser únicos y también por poseer easter eggs. Desde hace mucho tiempo he comenzado una serie en la cual te muestro una lista de easter eggs y el Sister Location no es una excepción. Sí, al principio pensé que no tenía tantos, pero al pensarlo mejor, siempre tiene esa esencia que Scott deja en cada juego. Así que ahora te traigo mi lista de 10 easter eggs en Friends of Freddy's Sister Location. Desde el principio de la saga de Friends of Freddy's hay un easter egg que siempre debe estar y es cuando aprieta la nariz de Freddy. En el Sister Location no es la excepción, pero ha cambiado. El sonido no está en ningún póster como antes, sino en objetos que están en este lugar, como la nariz de la cabeza de Edna, en este lugar hay como un muñeco de payasito, allí también suena, e incluso en las cabezas chicas muy aterradoras del lado izquierdo. Y lo mejor es que ahora son más y cada uno es diferente. Como casi la mayoría sabe, aquí en el juego existe un final secreto, en donde el protagonista de esa noche es Enar, y es el único lugar donde se puede ver su jumpscare. En sí, el personaje es aterrador, pero cuando hace su jumpscare, si nos fijamos bien en su nariz, hay un reflejo de un ojo. Muchas personas dicen que somos nosotros. Hay algo único del juego, y es que existen easter eggs que son muy difíciles de encontrar, y este es uno de esos. Ha salido en pocas ocasiones, y es que cuando estamos en el reto de Fuentem Foxy, en raras veces, te puede aparecer este endoesqueleto. Muchos dicen que es el de Golden Freddy, por el simple hecho de que los ojos de este son amarillentos, y tiene ambas manos. Además, cuando se ve el making of, Fuentem Freddy, el endoesqueleto de él, es diferente. Este también es un easter egg muy difícil de encontrar, y es que son repentinos, es decir, nadie sabe cómo se obtiene. Esto ocurre cuando tú restauras el sistema, y estás con Fuentem Freddy. Aquí en raras veces, te puede salir un reflejo de chica, como ves aquí. Comparando con el anterior, este sí tiene una prueba de que es verdad, y es que a un youtuber anglosajón llamado JackSecticay le sucedió. Pero, claramente se ve que aparece en el fondo chica, muchos dicen que aparece porque es una referencia al backstage del primer juego, donde estaba chica, Bonnie y Freddy. En el juego, están confirmados pocos personajes, a pesar de que hay algunos sueltos, y este es un easter egg de uno de ellos. ¿Sabes quién es Minerina? Pues son las bailarinas pequeñas que están alrededor de Valora, pues en la sala de control, y rara vez, te puede aparecer una cerca de las tres feas cabezas. Es algo así como el cupcake del Final Fantasy 3, es un muñeco de ella. Esto ya se ha tocado en otro video, pero resulta que cuando tú vas a pasarte el reto de Fuentem Freddy, es decir, cuando restauras el sistema, aquí cuando aparece la ventana, hay un gran mapa, pues este mapa contiene otros muy familiares, en este caso, enfoquemos en el de la parte superior derecha. Míralo cuidadosamente, verás que es el mapa de la casa del niño, que está en el Final Fantasy 4. Sí, es muy interesante este easter egg. ¿Alguna vez te preguntaste por qué es llamado Real Ending o Fake Ending? Nunca te hiciste esa pregunta. Pues con este easter egg te lo revelaré. Como saben, el Real Ending es el normal, y cuando su cinemática termina, aparece unos créditos. Ahora, si aumentamos el brillo y jugamos con el contraste, verás que en todo ese color negro, aparece la palabra Real Ending. Esto lo descubrí de casualidad, pero es totalmente real, no fake. Este juego tiene un minigame oculto, así en todas las noches, en ocasiones aparece siempre y cuando mueras. Pero, este minigame que se trata de darle de comer a cada niño, tiene un secreto. Y es que si tú le das todos los postres que se muestran ahí, a todos los niños, y terminas siguiendo con el helado al principio, a tiempo, ahí aparece después una niña, quien quiera agarrar el helado, y mientras lo hace, Baby la mata y se la lleva. Siempre, cuando todo termina, en cada juego, algunas personas revisan las imágenes incluidas que tiene el juego, pues en una imagen que viene con el juego, se muestra a Foynton Freddy, pero como si estuviera hecho con líneas, pues adentro, se puede ver que hay un cuerpo de un niño pequeño, lo que se alcanza a ver, son sus pies, y la razón de esto, es porque estos animatrónicos, no están hechos para entretener, sino para asesinar. En la historia lo dice, pronto te la traduciré. Te haré mi opinión con este juego, yo este easter egg no lo sabía, terminé el juego y no me di cuenta, pues resulta que en el real ending, cuando Baby comienza a hablar, al fondo, atrás del vidrio, se puede ver a Ednar parado, como para presenciar que había sucedido, y luego, un momento antes de que nos maten, este desaparece. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!